Hola chicas y chicos de cuarto, quinto y sexto. Os muestro en este vídeo la actividad del bote, la pelota y la raqueta. Chicos, yo he utilizado estos materiales, pero vosotros podéis utilizar cualquier otra cosa. Si con el bote os resulta muy difícil, utiliza una cosita un poquito más grande o una cajita que tenga la boca un poquito más grande, que sea más fácil de meterme en el bote. ¿Vale? Cada uno que adapte un poquito los materiales a sus condiciones y sobre todo lo que tenga en casa. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a por la actividad.